Pucha, los precios de mi producto han bajado demasiado, no lo puedo creer, ¿ahora qué hago? Hola papá, ¿qué haces? Te noto algo preocupado, ¿te sucede algo? Sí hijo, estoy preocupado por los precios de mi producto ha bajado demasiado, y no sé si el precio estará igual en otros lugares, o solo en nuestra zona sucede eso, quisiera poder averiguarlo. Pero papá, eso podemos ver en el internet en el telecentro. Sí hijo, pero yo estoy viejo para estas cosas, además es súper difícil usar una computadora. No te preocupes papá, ahí en el telecentro te enseñarán todo lo necesario para utilizar una computadora. Hijo, esta noticia es genial, vamos ahora mismo al telecentro a inscribirme. Claro papá, conectémonos de una vez. Gracias.